Pues yo pensaría en un médico para vivir mejor, pues si que caben todas las drogas que hay para que puedan vivir el mundo, pues lo que van creciendo, lo que van naciendo para que esté un médico mejor, o sea que ya no haya nada pues, yo pensaría si no.